hola hola qué tal amiguitos cómo están esperando que se encuentren bien todos los amigos del arte de la carpintería y todos los aficionados que nos siguen en nuestro pequeño canal de youtube para el día de hoy vamos a realizar una tabla de picar muy fácil con un pedazo de tabla que nos sobró entonces vamos a realizar el paso a paso el primer paso vamos a cepillar la tabla a dejarle del espesor que nos dé entonces continúen continuamos siempre recuerden utilizar equipos de protección aquí es como nos queda la tabla ya cepillada con un espesor de 22 líneas dos centímetros con dos líneas ya nos quedó ahorita vamos a cantar vamos a cantar la tabla aquí y e y y y ¡Gracias! Ahorita vamos a sacarla lo que es al ancho de la nave. Vamos a sacarla de 20 centímetros. ¡Gracias! 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 Ya tenemos al ancho de la tabla. Ahorita vamos a cortarles ya. Y luego continuamos a pulir. Y ya les voy esticando poco a poco. Ahorita vamos a partirle de 30 centímetros. Trabajo el perfil de la nave. Y ya tenemos que estar aquí. Trabajo el perfil de la nave. ¡Gracias! Trabajo el perfil de la nave. ¡Gracias! 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 Listo amigos, tenemos las dos tablas ya de picar las medidas les saqué de de 34 de largo porque me dio la tabla un poquito más largo entonces les saqué de 34 de largo por 20 centímetros de ancho El espesor tiene 22 milímetros, entonces ahorita vamos ya a pulirle, que quede lisa la tabla. Esta madera se llama zinc zinc. La abuelita se puede sacar esta madera. La abuelita es una de las que se puede tapar. La abuelita es una de las que se puede tapar. El peso de la abuelita está en la coble. La abuelita es una de las que se puede tapar. ¡Vamos! Miren amigos, así es como quedó ahí alijadas las tablas, ahorita vamos a lijarle con un disco de lija ahí en la sierra mismo todos estos filos para que quede bien liso y después ya continuamos a pasar el router. Voy a tupí de mano haciéndole aquí y un hueco para que pueda colgar. Voy a tupí de mano. Voy a tupí de mano. Voy a tupí de mano. Así es como nos queda amigos, esto ya ha lijado la parte del corte, queda bien bonito esto. Entonces ahorita ya le vamos a hacer con una fresa, vamos a rayarle y estaríamos ya casi por finalizar. Recuerda amigo, si te gustó o te está gustando el video, recuerda suscribirte y dejar tu comentario. ¡Vamos! 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 Así es como va quedando la tabla. Ahorita vamos a hacerle una pequeña perferración aquí. Y después continuamos ya al lijarle bien lijadita. Porque esta tablita tiene un color medio rojizo. Es bien linda. ¡Suscríbete! 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 Miren amigos, aquí tenemos... Aquí tenemos ya lo que es... Un poco de manteca... Para pasar a lactar. De valer, vale lactar, pero no se debe porque... Con el agua... Con el agua se sale. ¡Suscríbete! 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 Si ven, amigos, cómo van... Cómo resalta... Entonces, así que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo hay que... ¡Fregale bien! ¡Suscríbete! 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 ya le estoy pasando el frente miren como va quedando y ya le estoy pasando el tiempo No sé amigos si ahí me pueden dejar algún comentario En cómo rayarle a la tabla Porque pensaba, o sea, ponerle aquí Mi nombre Paquito Morocho o algo Pero no tenía, como pensaba hacerle con el tupí Pero no Vale, pero en alguna forma Algún método más fácil o más rápido No sé si me pueden dejar ahí en el comentario Cómo puedo estamparle No tengo conocimiento en eso Miren amigos Miren amigos, así es como quedó ya la tabla Pasado un poco de manteca A diferencia de esta Entonces resalta El color Como esta no está todavía pasada La manteca Ya la voy a pasarle Entonces así es como Queda la tabla terminada amigos Súper fácil de hacer Recuerda si te gustó el video Dejarnos tu comentario Las medidas son de 34 centímetros de largo Por el ancho que es de 20 centímetros Y el espesor es de 22 milímetros Saludos amigos a todos Eso es sin nada más que decir Amigos, cuídense mucho Y saludos y bendiciones Saludos ¡Gracias!